¿Un dos quinto de eso? Ah, bueno. Se están castigando los chicos. Que cosa rica, chicos. Menos mal que no lo pongan. ¿Cuál? Como nuevo. Hoy recibió el título de enfermera. Por eso estamos en Instagram. Claro, estamos publicando. Que sea con alegría. ¿Qué haces vos? Tarzán. Después de la gripe. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Paz que tenés el chinchulín. ¿Qué haces el chinchulín? Ahí voy. ¿Qué tomás? ¿Jugo, Adriana? ¡Jugo y uva! Mirá como le da el blanco. Sacale fotocopia. Discretito para servirse. Claro, por la grasa. Es un problema de dilución de grasa. ¿Qué haces, Castro? ¿Cómo estás? Masticando siempre vos. ¿Qué cosa? Vos tenés cuidado, eh. Vos tenés cuidado. Vos tenés cuidado. Acá, un que se ve un. Ah, no. Era el pelo. Yo pensaba que no era el pelo. ¿Y eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh, je. Reíte, Marito. Reíte. Che, venite, venite. Que barbaridad. ¿Riñones? Mollejas. ¿Este? ¿Este? No, este Porque está más cocido Ay, el humo para las hojitas Un balde y una conservadora Apagá y venía a comer Me quedé acá en la camina y estoy contento Se renegó porque me quedé A la otra lado A la otra 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 A la otra